Actuario de Nuestra Señora de los Remedios Y allá atrás el volcán Popocatépetl Acompáñame en este fantástico viaje en compañía Hola amigos, ¿qué tal? Soy Mario de la Peña, creador de Viajeros en Compañía Y en esta ocasión, en nuestro paso por Puebla Decidimos darnos una escapadita a Cholula Que es un pueblo, uno de los pueblos mágicos Aquí en el estado de Puebla Solamente nos dio tiempo de pasar aquí al Santuario de Nuestra Señora de los Remedios Que es una interesantísima iglesia con muchísima historia Y que precisamente este viaje coincide con la actividad volcánica del Popocatépetl Que puedes ver acá atrás que está echando bastante humo y bastante ceniza Realmente se me hace impresionante y no me puedo ni siquiera imaginar La cantidad de material volcánico, cenizas, polvos, residuos Que está siendo arrojado hacia prácticamente la atmósfera Y toda esta región aquí del área de Puebla Que incluso estas mismas cenizas se dice Bueno, desconozco si ya pasó Pero se dice que van a estar llegando a la ciudad de Tehuacán También en el estado de Puebla Que Tehuacán está aproximadamente unos 100 kilómetros de la ciudad de Puebla Y pues sí, sí, sí está bastante lejos Allá también, bueno, ahí lo pueden ver Está la fumarola gigantesca Es algo realmente impresionante Déjame hablarte un poquito acerca de esta iglesia del santuario Y cómo tú puedes también llegar aquí fácilmente Es un recorrido muy bonito Es uno de los íconos aquí de este pueblo mágico en el estado de Puebla Bienvenidos al Santuario de la Virgen de los Remedios en Cholula Estado de Puebla Este santuario está construido sobre lo que antes era la Gran Pirámide de Cholula O Tlachihualtepetl Vocablo náhuatl que significa Cerro hecho a mano Lo cual no es poca cosa Pues este es el basamento piramidal más grande del mundo Esta iglesia santuario tardó más de 300 años en ser construida Inició en el año de 1594 Y finalizó hasta el siglo XIX Es decir, comenzó 100 años después de la llegada de los españoles a América Y prácticamente finalizó coincidiendo con la independencia de México Una de las características más notables de este santuario Es que combina elementos prehispánicos y coloniales Como gran parte de las construcciones históricas, parroquias, iglesias en Puebla El santuario luce un bellísimo estilo arquitectónico barroco Subir al santuario es una de las actividades preferidas a realizar Temprano por la mañana podrás ver a numerosos deportistas corriendo, caminando o trotando por la pendiente al santuario El premio por llegar a la cima es una de las vistas más espectaculares que recordarás Con el Popocatépetl y el Iztazihuatl observando a lo lejos Llegar al santuario en el pueblo mágico de Cholula es muy fácil Incluso barato si quieres llegar en transporte público Desde la central de autobuses Capu en Puebla salen transportes que te cobran alrededor de 10 pesos mexicanos Y te dejan directo en el pueblo El horario de visita del santuario es de lunes a domingo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche Las puertas están abiertas a todos los visitantes con ciertas reglas y consideraciones Por supuesto hay que cuidar y comportarse en este espacio Ya que primeramente es un lugar de culto para quienes profesan la fe católica De hecho por eso preferí no grabar el interior por respeto al centro de oración Pero al entrar te sentirás transportado a una época colonial por su maravillosa arquitectura barroca Y numerosos detalles ornamentales Algo que encuentro curioso de estas iglesias es que me parece que todas tienen el mismo aroma Como a madera Desconozco con certeza de donde proviene ese aroma Lamentablemente en esta ocasión el sitio arqueológico se encontraba cerrado Espero que en una próxima visita esté de nuevo abierto al público Gracias por acompañarme Recuerda suscribirte para no perderte futuros contenidos para que tú también puedas realizar este viaje en compañía